Bueno, seguimos con más información proveniente de la capital del estado, de la ciudad de Chihuahua. Mire, el gobierno municipal y la CIFAC entregaron 750 despensas en la zona oriente de la ciudad de Chihuahua para continuar con el apoyo a las personas que perdieron su empleo a consecuencia de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. El gobierno municipal de María Eugenia Campos, en Chihuahua, en coordinación con el Centro de Inteligencia Familiar, el CIFAC, entregaron un total de 750 despensas para familias que viven en la zona oriente de la ciudad. Los apoyos se entregaron a familias que tienen su vivienda en las colonias acequias de Tabalaopa, Aeropuerto, Concordia, Jardines de Oriente, Jardines de San Agustín, Galeras, Los Girasoles, Palestina, Paseos del Camino Real, Portal del Real, Praderes del Sur, entre otras muchas más. Asimismo, se han logrado la entrega de casi 10 mil despensas en 171 colonias de la ciudad, las cuales se entregan a las familias que por consecuencia de esta enfermedad vieron afectadas sus ingresos económicos. Y también ayer, ayer 10 de mayo, ayer 10 de mayo, pues una fecha muy importante para todos los mexicanos, elementos de la policía municipal acudieron a diversas instituciones de salud para reconocer a las mamás que se encuentran laborando en los hospitales, así como a quienes están en espera de sus familiares enfermos. Con flores y pancartas, con mensajes de felicitación, los elementos ofrecieron además las tradicionales mañanitas a las madres de familia, quienes agradecieron el gesto de los agentes preventivos. Y bueno, para concluir con la información de la capital del estado, también Maru Campos, a través de la representación del Instituto Municipal de las Mujeres, sostuvo una reunión vía Zoom con representantes del sector privado, a fin de dar a conocer las estrategias que desde el gobierno municipal se realizan ante la consigencia por el COVID-19, esto en materia de prevención y atención a la violencia familiar y de género. Bueno, pues vamos a otras cosas, vamos a otras cosas, porque pues mire, tenemos bastante, bastante información y esta es en relación pues a algo que, que la verdad pues nadie se esperaba y es que mire, acaba de darse a conocer el día, entre ayer y hoy se dio a conocer, pues la aparición de alguien muy conocido aquí por todo Ciudad Juárez, por todo el país, yo diría que hasta del mundo, pero con origen aquí en Ciudad Juárez, acaba de aparecer Juan Gabriel, bueno dicen algunos que apareció Juan Gabriel y es esta persona, a ver usted qué opina, usted qué opina, usted cree que sea Juan Gabriel, porque la verdad es que sí tiene un parecido increíble, sí tiene un parecido increíble, su fisionomía es muy, muy parecida, pero su voz, su voz pues no es la, no es la misma, pero aquí lo va a presentar un fragmento precisamente de esta persona que dice ser Juan Gabriel y que aparece porque ya no aguantaba más, que él extraña a su público y que por eso aparece y que posteriormente va a dar una razón por la cual fingió su muerte. Ay, hola amigos, ahora sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes porque, pues como ustedes saben, pues tuve que vigilar mi muerte por toda esa pasión que llegó a México, regla de la 4T, pero no me quedo de otra y ahorita, pues ahorita que sé que todos están ahí encerrados en México y que están sufriendo por esto del coronavirus, ahorita que ya era en mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de poder, de querer comunicarme con ustedes y mandarles un mensaje de aliento para ustedes con todo mi cariño, todo mi amor, porque saben que mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanto más, ya no aguanto más. Así que, pues, aquí me tienen en mayo del 2020, mandándoles un saludo a toda mi gente y, bueno, pues espero que México pase esto pronto, que yo estaré en contacto con ustedes también próximamente y les diré la verdad de todo. La verdad, dice, dice esta persona que dice ser Juan Gabriel. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina? La voz es distinta, algo cachetón, algo gordo, pero bueno, así están las cosas. Pero, miren, nos dimos a la tarea de buscar, pues, a personas cercanas, precisamente al divo de Juárez, a Juan Gabriel. Aquí en Ciudad Juárez, algunas personas, pues, no quisieron emitir su opinión, no quisieron expresarse sobre este particular, pero vía telefónica nos comunicamos con el diputado Omar Bazán, pero en su calidad, en esta ocasión, en su calidad de presidente del patronato del Instituto de Estudios Superiores de Chihuahua y promotor de la creación de un museo en memoria del divo de Juárez, de Juan Gabriel. Omar Bazán dijo que se reserva cualquier comentario al respecto y respeta la memoria y el legado del artista. Señaló que se continúa con el trabajo para lograr la apertura de un espacio cultural en la casa del divo de Juárez, en la avenida 16 de septiembre. Pero escuchemos a Omar Bazán, actual diputado, presidente del PRI estatal, pero en esta ocasión, en su calidad de director, de presidente del patronato del Instituto de Estudios Superiores de Chihuahua. Sin comentarios, la verdad, yo respeto mucho lo que fue la vida del intérprete, no le veo sentido agotar en esos comentarios. Pues mira, el museo es una muy buena acción, que pretendió y pretende la dueña de la casa de la 16, la Ciudad Sindusquiri, donde nosotros meramente como el patronato del IH estamos coadyuvando en que se realice para Juárez y para el mundo tener un centro de observación y de disfrute para los juarenses y para los que recuerdan al divo de Juárez como el mejor intérprete de México. Sin embargo, bueno, pues es lo que dice el diputado Omar Bazán. Y ya para irnos y agradecerle mucho que nos haya acompañado el día de hoy, mire estas imágenes, esto que yo siento que no debe de ocurrir, que no debe de suceder en ninguna parte. Y es que mire, esto es allá en Telcel, en la capital del Estado, allá en el periférico de la juventud, frente a Fashion Mall. Pues estas dos personas, yo no sé qué estaban pensando, qué pasaba por su cabeza, que agredieron a este guardia de seguridad, Telcel, y luego la muchachita allá al frente le quitó el celular, se lo arrojó, lo aventó y luego todavía va por él, lo estrella contra el piso nuevamente. Pues está viendo lo que yo le estoy platicando. Yo no sé qué le está pasando a la juventud de hoy, a estas personas que se dice que son los hombres y mujeres del mañana. Bueno, ¿usted cree que estas personas deben de ser o tener esa calidad, de ser los hombres y mujeres del mañana? ¿Usted cree que esto sea correcto? Pues no, mire. Y todavía agarra otra vez el celular y se lo avienta pues hasta donde yo creo que llegó, hasta el periférico. Y luego todavía golpea al guardia de seguridad. Pues qué le pasaba a esta jovencita. Caray. Bueno, así está la juventud del día de hoy. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.